Pese a las especulaciones de que no volvería al país, esta tarde el técnico uruguayo Manuel Quiocellán ha retornado y lo ha hecho acompañado por uno de sus compatriotas, el guardameta uruguayo Matías Rolero, uno de los tantos refuerzos que tendrá Maratón. Manuel Quiocellán viene dispuesto a sacar de Maratón de la incómoda posición en que se encuentra. Bueno, expectativa de lo que habíamos hablado hace pocos días cuando estuve, armar un buen equipo primero, que creo que es lo más importante, y después de ahí tener un buen funcionamiento y poder ganar y poder llevar a Maratón arriba. Ahora vamos a hablar con la directiva, con la gente y a ver si ya estamos completos. No va a faltar alguna cosa, pero bueno, hay algunos nombres, algunas cosas pendientes que las vamos a resolver en estos días, entre hoy y mañana. El guardameta uruguayo Matías Rolero llega como sustituto del beliceño Chen Orio. Sí, hace años, un día en Perú, 2005, una Libertadores con Cerro de Montevideo, y sí, tranquilo, es una trayectoria corta, pero tengo la suerte de que hace años me está tocando jugar en primera en mi país, yo bueno, ahora estuve en Blooming cuatro meses, en lo cual no me tocó jugar mucho, pero esperemos poder hacerlo aquí en Maratón. ¿Solo dos partidos en Blooming, verdad? Dos partidos en Blooming, nunca me terminé de adaptar a la altura, la verdad que son cosas que me costó mucho, y después hay que reconocer que el portero que le tocó jugar local, o sea, el boliviano que le tocó jugar, fue figura en los partidos, entonces ya después que él agarró confianza y se afianzó, era muy difícil volver a jugar. Aunque se espera que lo hagan en las próximas horas, esta tarde, ni Henry Clark, ni Diego Reyes, de Real Sociedad, se presentaron a entrenar con Maratón, cuya directiva anuncia más contrataciones. Sí, eso lo hemos hablado y no se ha descartado, tenemos los nombres, pero queremos confirmarlo, ahora que está aquí de nuevo, y ya tenemos los nombres, y seguramente en los próximos dos días tendremos ya la confirmación. ¡Gracias!